Este mensaje, la edad de Sardis, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 9 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El rey, mi hermano me acaba de decir que estos pañuelos son para alguien que se está muriendo de cáncer, así que oraremos por ellos en un momento, dos peticiones, muy bien, muy bien señor, y las pondré aquí para orar también por ellas. Y luego alguien me acaba de dar una nota, vino y me dio una nota de que acerca de los servicios para mañana. Ustedes que están aquí visitándonos, ciertamente estaríamos contentos de que estén con nosotros por la tarde a las 2, mañana por la tarde van a tener un servicio de cinta, y si ustedes no están haciendo nada, se tocará uno de los mensajes que ustedes nunca han oído, y tendremos un servicio de oración, y esperaremos disfrutar de unos buenos momentos mañana por la tarde a las 2. Será un tiempo muy ocupado para mí, porque mañana, ven, tengo que estudiar para el servicio del domingo por la mañana, y también el servicio del domingo por la noche, y también el servicio de mañana por la noche, y toda la historia sobre esas iglesias. Y miren, el domingo por la mañana, si es la voluntad del Señor, estamos esperando disfrutar de unos grandes momentos, porque el domingo por la mañana voy a predicar algo diferente del tema, un poco fuera del tema. El domingo por la noche, que será la edad de la iglesia de la odisea. Pero el domingo por la mañana quiero predicar las vírgenes durmientes y la resurrección, los 4, los 144 mil, y todos esos pequeños cabos sueltos que ligan el mensaje para el domingo en la mañana. Los servicios empezarán a las 9. ¿Es correcto eso, pastor? A las 9, el domingo por la mañana. Y queremos estudiar todas esas cosas, como por ejemplo, ¿qué sucede con la Virgen Fatua? ¿Y qué sucede con la Virgen Prudente? ¿Cuándo regresan? ¿O dónde aparecerán los 144 mil? Y muchas cosas como esas para el domingo por la mañana para tratar de ligar eso. Lo cual, eso va con este mensaje. Luego, el domingo por la noche, estudiaremos el último gran ángel y el mensaje a la odisea. El domingo por la noche, si es la voluntad del Señor. Y miren, luego mañana por la tarde, es el servicio aquí, un servicio de cinta. El hermano Gene me acaba de decir que ellos, que empezaremos a las dos mañana por la tarde. Y a ustedes que les gusta venir a oír los mensajes y a orar alrededor del altar, ustedes que están buscando el Espíritu Santo algo, serán unos momentos maravillosos. La iglesia estará confortable y calientita, abierta y lista para cualquiera que quiera venir a cualquier hora a orar y a buscar al Señor. La iglesia está abierta y esperando. Y estamos, los estaremos esperando, lo diré de esa manera, los estaremos esperando mañana por la tarde o a cualquier hora que ustedes quieran venir a la iglesia para orar. Bueno, siempre estará lista. Y si llegara a suceder que las puertas estuvieran cerradas o algo allí al cruzar de la calle, mi hermano, quien es el vigilante aquí, creo que es el número 411, creo yo que, o mejor dicho, 811. Es 811 contra esquina de aquí de la iglesia, 811. Bueno, él, su esposa, tendrá la llave si sucede que tiraran de la puerta y se cerrara, pero ellos quizás la dejen abierta en la mañana, la abren después del servicio y la noche la cierran para evitar que los niños corran dentro de ella. Ustedes saben, y quiebren las ventanas y demás. Ustedes saben cómo son los niños, especialmente en este día. Así que la cerramos por ese motivo. No nos gusta aún el tener que cerrar la puerta de la iglesia a cualquier hora. Quizás cuando la otra esté arreglada, podamos hacer que sea diferente entonces y nosotros, y alguien pueda estar allí todo el tiempo para que la gente pueda entrar y orar y buscar sanidad, buscar el Espíritu Santo. Usted que no tiene el Espíritu Santo en su vida, venga, quédese aquí. Quédese toda la noche si quiere. Sencillamente, quédese hasta que lo reciba. ¿Quién fue el que estaba aquí hace rato cantando? Dios, sobre todo mi ser y Dios en todas partes. Pensé que el rapto había acontecido. Estaba mirando por todas partes para ver si todos estaban aquí. Eso fue realmente maravilloso. Aprecio eso. Pudiéramos tolerar un poco de eso casi todo el tiempo. Sí, Señor. Eso es, apenas llegué a tiempo para poder oír eso. Y yo no he alcanzado oír todos los buenos cantos en estos servicios. Porque pensé que quizás, oh, he estado tan ocupado. Ustedes saben cómo es. La gente, la gente viene por avión, por tren, por uno. Uno nunca sabe, ¿ven? Porque solo me avisan por teléfono y uno tiene que ir a donde ellos, encontrarse con ellos, llorar por ellos en todas partes. Eso está aconteciendo constantemente. Y luego tratar de estudiar también. Eso hace que sea absolutamente un problema. Pero siempre estamos contentos de encontrarnos con el pueblo y hacer lo que podamos por ellos. Porque esa es nuestra. Somos siervos públicos para el Señor Jesucristo, para su pueblo en este día. Y nos gustaría hacer más de lo que hacemos, pero no podemos. Un ministro entró de prisa esta mañana con una crisis nerviosa, sin control de sí mismo. Un hombre amable. Y era porque él estaba trabajando demasiado. Sí. Al empezar, él a levantarse, su hijita que estaba en el cuarto empezó a girar. Ella tenía puestas unas pequeñas pijamas rojas. Dijo que la última cosa que él recuerda es un pequeño punto rojo girando, 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 girando así. Él se desmayó, ¿ven? Y así que lo llevaron de prisa a mi casa. Así que solo es, es que ha trabajado demasiado. ¿Ven? Recuerden que ustedes, ustedes son seres humanos. Y nosotros, nosotros queremos, pensamos que toda la carga está sobre nosotros. Pero usted, ustedes saben, Dios tiene siervos por donde quiera para que se encarguen de algo de eso. Y así que nosotros solo hacemos lo mejor que podemos. Pero es un ministro bondadoso tratando de hacer todo lo que él puede en estos últimos días para su Señor. Yo de seguro. Y el Señor lo liberó allí mismo. Estuvo bien y lo restableció a la normalidad. Estuvo bien y siguió adelante en su camino regocijándose. Y oh, una gran cosa sucedió hoy. Yo no quiero empezar en esas cosas. Pero ustedes saben, le dije a mi esposa, yo dije, mira, alguien va a venir a nuestra casa y será un hombre de corta estatura, grueso, cabello oscuro y ojos oscuros. Y él leerá ese letrero y empezará, pero tú llámalo. ¿Ves? Yo dije, porque el Señor tiene un mensaje para él. Y yo abrí la Biblia y dije, voy a poner estas cosas aquí adentro para que tú veas que eso es exactamente lo que el Señor quiere que él haga. Hace ocho años, un hombre polaco de Polonia, criado en Polonia, en una reunión, él pasó por la plataforma y ellos dijeron, o mejor dicho, el Espíritu Santo lo miró y le dijo, dijo, usted solo está confundido. Eso es lo que él pensó que yo lo dije, pero el Espíritu Santo lo dijo. Eso se quedó con él desde ese entonces y finalmente lo trajo de la ciudad de Kansas al edificio anoche. Y luego él en verdad se confundió cuando lo oyó acerca de ese bautismo en agua. Él se fue a su hotel y el Espíritu Santo le dijo, levántate ahora y ve para su casa. Alguien quería venir con él, pero él rehusó porque en la visión él vino solo. ¿Ven? Y así que... Y él siendo caballero al leer ese letrero, se dio la vuelta para irse y mi esposa lo llamó y yo fui a la puerta y dije, ese es él, déjalo que entre. Él dijo, ¿qué debo hacer? Después de que él lo comprendió. Dijo, ahora lo comprendo. Yo dije, le quiero mostrar esto ahora para que usted lo sepa, ¿ve? Yo dije, el Señor me dijo que usted venía. Y él le preguntó, yo dije, mire, aquí está la Escritura. Léala aquí mismo antes de que se vaya. Bueno, él está aquí ahora para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Quizás él esté sentado aquí presente ahora mismo. Yo no sé. ¿Está usted aquí, hermano? Un hermano, un hermano polaco. ¿Eh? Sí, allá atrás en el rincón. Póngase de pie. Levante la mano para que lo puedan ver. Muy bien. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo, eso sucede todo el tiempo. Mucha gente piensa que hay visiones, solo acontecen en la plataforma. Oh, eso ni es el principio que de eso, hermano Lío. Acontece por donde quiera, ¿ven? Bueno, este es el lugar donde menos acontecen aquí. Aquí es donde solo acontecen un poquito de ellas. Allá afuera es donde están aconteciendo todo el día y la noche, ¿ven? Pregúntenle a mi esposa y ella y a ellos y a mi vecino que está allá atrás, el hermano Wood y a todos aquellos que están alrededor. Oh, hermano. Estas aquí son las cosas pequeñas, pequeñas. Las cosas grandes son las que acontecen allá. Miren, y la mitad aún no ha sido contada. Oh, estoy tan contento por eso de saber que nuestro Señor viene pronto y que entonces vamos a estar con Él para siempre. No para siempre, sino por la eternidad. Por la eternidad. Miren, si es la voluntad del Señor, creo que es el 18, el próximo domingo de la semana que entra, el próximo domingo de la semana que entra, el 18. Tuve una batalla tremenda, Satanás me ha tratado de dar esta gripe que anda por aquí. Yo solo se la sigo regresando y Él me la da y yo se la regreso. Así que, y así que yo he tenido absolutamente una pequeña batalla. Así que probablemente lucharemos la próxima semana. Y luego, si es la voluntad del Señor, para el siguiente domingo, el 18, y si yo, vamos a tratar de tener un servicio para orar por los enfermos, porque ellos, las cosas se están acumulando y acumulando. Y las verdaderas emergencias extremas, las estamos tratando de atender lo más pronto posible, a las horas, a todas horas de la noche y de todo lo que va y viene. Así que el 18, vamos a tener un servicio regular de sanidad. Y si tienen alguno de sus amados que quieren que se ore por ellos, bueno, llévenlos allá, o mejor dicho, tráiganlos aquí en esa ocasión. Miren, mucha de la gente de Jeffersonville me estaba diciendo, me dijo que ellos habían venido, pero cuando llegaron aquí, como a las 5, dijeron que ni siquiera había lugar para estacionar sus automóviles. Así que ellos, yo dije, bueno, ustedes, estos son nuestros hermanos visitantes de todas partes, personas, muchos ministros. Yo dije, ellos, ellos están aferrando a las enseñanzas de esto. Y solamente estamos tratando de tocar los puntos más sobresalientes. Y luego, un poco después, bueno, lo tendremos en forma de libro para que ustedes lo puedan leer. Y se le va a añadir un poco, poco más, porque en la noche, y ustedes se fijaron, en las últimas dos noches que he estado tratando de conservar mi voz, ven ustedes, porque ese gran clímax, eso es lo que yo quiero ver. Allí, en donde la revelación de Cristo es dada en esta edad, ven, de qué es. Y ahora, antes de que empecemos a leer las Escrituras, y yo sé que mañana es el gran día comercial cuando todos tenemos que ir a comprar nuestros comestibles el sábado por la noche, y los tenemos que comprar el sábado por la tarde o el sábado por la mañana, una de ellas para poder tener libre el sábado por la noche para venir a la iglesia. Así que trataremos de salir temprano esta noche para que no estén muy cansados mañana para comprarlos, y luego para regresar aquí para el servicio de la tarde con los hermanos aquí con las cintas, y también para mañana en la noche. Miren, ¿nos pudiéramos poner de pie? Un momento para orar, por favor. Me pregunto antes de que oremos si hay alguien aquí que tenga peticiones especiales para orar, si tan solo lo dan a saber levantando una mano. Dios los ve. Miren, ustedes pueden ver si es que estamos en un mundo necesitado o no, hermanos. Entonces, me supongo que el 95% o 98% de la audiencia levantó su mano en ese momento para, miren, recuerden, usted ni siquiera se puede mover sin que Dios lo sepa. Ven, él sabe sus intenciones, él sabe que es lo que ustedes estaban pidiendo. Inclinémonos tus rostros. Misericordioso Padre Celestial, nos estamos acercando a tu santidad esta noche, a tu trono, por medio de tu promesa que tú has dicho que tú oirías, y que si nosotros creíamos, tú nos darías lo que pidiéramos. Y estamos confesando todas nuestras faltas. Nos damos cuenta, Señor, que no somos, no somos dignos de ninguna de tus bendiciones. Somos, somos indignos. Somos totalmente indignos. Y no venimos como si fuéramos, fuéramos dignos y como si hubiéramos hecho algo grande. Oh Padre, cuando miramos al Calvario, eso nos quita toda la grandeza. Entonces nosotros, nosotros no sabemos cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Luego vemos que Él resucitó al tercer día según las Escrituras para nuestra justificación y regresó 40 días después en la forma del Espíritu Santo para habitar con nosotros hasta su aparición visible en los cielos en el tiempo del fin. Y vemos ese tiempo del fin acercándose ahora muy rápidamente. Y somos la gente más feliz, Señor, debido a que tú nos has dado este gran privilegio. Estoy tan agradecido, Padre, que esta audiencia que escucha está con corazones inclinados y escucha atentamente. Y luego, Señor, pido que tú santifiques mis labios esta noche y cada noche y cada vez que yo venga a tu púlpito para hablarle a tu pueblo. Porque, Señor, nunca me permitas decir alguna cosa incorrecta. Tú todavía tienes poder para cerrar las bocas, como tú lo hiciste en el foso de los leones con Daniel. Y si alguna vez dijera alguna cosa que no fuera según tu voluntad, cierra mi boca, Señor, que no la hable. Pasa por alto mis pensamientos. Colócame en la vía correcta, Señor, que no diga yo nada más que la verdad. Porque me doy cuenta que en aquel gran día, este pueblo estará esperando allá sobre la... esperando, de acuerdo al ministerio que yo les he predicado. Si tú vienes a tomar a algunas de tus estrellas o tus ángeles, tus ministros, tus siervos, ellos tendrán que ser trillados primero según estos mensajes que hemos estado predicando aquí. Tú los harás responsables a tus siervos. Ahora, Padre, pido que tú dejes que el Espíritu Santo hable y no el hombre. Circuncida nuestros corazones para que lo podamos oír a él. Yo estaré escuchando, Padre. Pido que tú sanes a los enfermos y a los afligidos. Toda necesidad que la gente tenga en todo lugar permite que tu gracia y misericordia sean con ellos. Concede toda petición que fue dada a conocer esta noche a levantar la mano por todo el país mientras muchos otros están sufriendo. Aún aquellos que representan estos pañuelos y estas peticiones que están aquí debajo de mi mano, permite que el Espíritu Santo conteste, Padre, y sana a los enfermos. Háblanos ahora por medio de tu palabra escrita, por medio del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Miren, esta noche está un poco caluroso en la iglesia. Se aproxima la gran edad de la iglesia de la Odisea. Y esta noche estamos abordando esa otra gran edad de la iglesia, la cual será la quinta edad de la iglesia. Hemos tomado la primera edad de la iglesia que es Éfeso. Quizás lea estas otra vez. Todas fueron escritas al principio y así que me gustaría leerlas de nuevo para los que les gustaría verificarlas en sus papeles. La primera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Éfeso. Desde el año 55 hasta el 170 después de Cristo, Pablo fue la estrella. Y es la primera edad de la iglesia. Obra sin amor. Fue la queja de Dios. La recompensa fue el árbol de la vida. La segunda edad de la iglesia fue del 170 al 312. Ireneo fue el mensajero del día. Y la queja fue una persecución, fue tribulaciones y una iglesia perseguida. La recompensa, la corona de la vida. La tercera edad de la iglesia fue Pérgamo. San Martín fue el mensajero para esa iglesia. La edad de la iglesia fue del 312 hasta el 606. La queja fue doctrina falsa. Las mentiras de Satanás, la fundación del dominio papal y el casamiento de la iglesia con el Estado. La recompensa fue maná escondido y una piedrecita blanca. Y la cuarta edad de la iglesia fue Teatira. Colombo fue el ángel de esa edad de la iglesia. El mensajero fue del 606 al 1520. Y la edad de la iglesia fue la seducción papal en la edad del oscurantismo. Ustedes saben, lo tomamos anoche, la edad del oscurantismo. Y la recompensa fue poder para regir sobre las naciones y la estrella de la mañana al ángel. Ahora, esta noche, estamos empezando con la quinta edad de la iglesia, la cual es la edad de la iglesia de Sardis. S-A-R-D-I-S. Sardis. Y el mensajero a esta edad de la iglesia fue Martín Lutero. Llega a ser más familiar al estudiante de la Biblia o al maestro, mejor dicho, al laico hoy en día. Y esa edad de la iglesia empezó en 1520 y terminó en 1750. 1520 hasta 1750. Y es de edad que nosotros llamamos la edad de la reforma. Y la queja fue usando su propio nombre. Y la recompensa para el pequeño remanente que quedó fue andar ante él en vestiduras blancas y tener sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor nos bendiga mientras que empezamos ahora. ahora empezamos en el versículo 1 del capítulo 3 de esta edad de la iglesia. Es el mensaje a Sardis. En el periodo de la reforma quedaba un pequeño remanente de creyentes. Casi fueron exterminados. Miren, para algunos de los recién llegados, pudiera decir algo sobre esto aquí para que no se queden atrasados en esto. Es algo tosco. Y en cualquier momento vamos a venir para colocar nuestros mensajes en el dibujarlo, venir por la tarde y prepararlo. Quizás lo haga el domingo. Miren, cada uno de estos representa una edad de la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está empezando con Filadelfia. Y esto aquí arriba representa el poder pentecostés o una iglesia que estuvo en Pentecostés. Era una iglesia muy grande al principio, pero ellos empezaron a dejar que entrara un espíritu denominacional entre ellos tratando de denominar la iglesia, lo cual fue llamado las obras de los nicolaitas. ¿Me pueden oír allá, muy atrás? ¿Sí? Muy bien. Las obras de los nicolaitas. Miren, todavía no era una doctrina. Y luego tomamos la palabra y analizamos lo que eran obras y lo que era nicolaita. Ese es un nombre extraño para nosotros, nicolaita. Así que yo tomé el griego y la analicé. Y nico significa conquistar o vencer o derrocar algo. Nicolaita, laíta, es la iglesia laico. Nicolaita, unas obras que estaban tratando de derrocar el laico y poner toda la bendición y que el único que podía leer la Biblia, el único que podía dar la interpretación, sería el obispo o alguna gran persona principal de la iglesia. Luego nos dimos cuenta que en la segunda edad de la iglesia empezó a ser excluida aún más. Esto todavía es Pentecostés. Y esto es denominación de... Miren, en la tercera edad de la iglesia, en Pérgamo, Pentecostés casi fue excluido completamente. Pero la doctrina de la denominación llegó a ser unas obras aquí hasta llegar a ser una doctrina aquí. Luego ellos en verdad estaban llegando a estar casados aquí. Ellos se casaron con este grupo aquí que había subyugado a los grupos de Pentecostés. Miren, de la manera que estoy diciendo eso, hermanos, esa es la realidad de los hechos. Eso es de acuerdo a los escritos sagrados de las historias, los libros del concilio de Nicea, el libro de los mártires de Fox y todos los grandes escritos antiguos. Yo tengo algunos de los manuscritos más antiguos que existen y todos... Yo digo esto no con... No estoy diciendo que soy pentecostal. Eso no quiere decir... Cuando yo digo Pentecostés, eso no quiere decir esta organización que existe en el día en que estamos viviendo. Esa es tan culpable como el resto de ellas. Pero yo me refiero al verdadero pentecostal, el verdadero espíritu de Dios con la doctrina original, con las bendiciones originales, con los nombres originales, con todo exactamente como empezó en el principio, como fue a través de la Biblia. Miren, entonces cuando llegamos a esta edad, ¿ven ustedes qué tan lejos llega Pentecostés? Lo pueden ver bien allá atrás, lo pueden distinguir bien allá muy atrás. Muy bien. Miren, anoche allí apareció la gran edad aquí en la que Constantino, Constantino, pondré C-O-N-S, él, siendo un pagano, era... Le pidió a estos cristianos aquí, los que tenían la doctrina de los Nicolaitas, que si ellos oraban para que ganara cierta batalla, bueno, él llegaría a ser cristiano. Durante ese tiempo, cuando él estaba en la batalla, él tuvo un sueño de que debería que por medio de una cruz blanca que fue puesta delante de él, él dijo, por medio de esto, tú ganarás. Y eso es correcto. Luego, él despertó a su ejército y pintó una cruz blanca en sus escudos. Y ese fue el origen o el principio de la orden católica hoy en día, llamada los Caballeros de Colón. Ahora, miren, Constantino, hay... Uno no puede encontrar ni una sola cosa en los libros de la historia de que él haya sido convertido. Él no era nada más que un político deshonesto. Él tenía en su mente la idea de unir su reino y fortalecerlo. Así que él mismo, siendo un pagano, adoraba a los ídolos. Luego, él vio que la doctrina de los Nicolaitas casi había excluido completamente. Así que él usó la misma estrategia de la cual nos dimos cuenta anoche. Y Jesús lo predijo 304 años antes de que aconteciera, que él enseñaría la doctrina de Balaam. ¿Cómo es que Balaam engañó a los hijos de Israel, que les ocasionó que cometieran fornicaciones y que ofrecieran, tomaran cosas ofrecidas a los ídolos, comieran cosas? Miren, sabemos que comer cosas ofrecidas a los ídolos, realmente lo que era, era adoración. Entrando, ellos se estaban inclinando a los ídolos, poniendo ídolos otra vez en la iglesia cristiana. Así como lo hizo Balaam allá en el pasado que ocasionó que Israel cometiera fornicaciones, que fuera a esa gran fiesta del ídolo. Bueno, Constantino hizo la misma cosa con su estrategia, y él formó una iglesia. Él dio mucho en el concilio de Nicea, y luego ellos, él edificó muchos, muchos de los grandes edificios que él tenía, y los convirtió en iglesias. Y luego, él edificó un gran altar de mármol, decorado con oro y gemas. Arriba de eso, él puso como un trono, y él constituyó a un solo hombre como la cabeza, como un... Él era llamado en ese entonces un obispo. Y ellos lo pusieron sobre ese trono. Bonifacio III fue entronado. No andaba vestido nada más, con ropas con las que se vestían los campesinos, pero ellos le hicieron grandes, grandes túnicas finas, y lo vistieron como un dios. Y lo sentaron allí, y lo llamaron el vicario. El vicario, o el vicaribs fili dei, que significa en lugar del hijo de Dios. Miren, aquí está, para el que tiene sabiduría, dibujen, escriban eso, vicaribs fili dei, y luego cuando ustedes tracen una línea allí abajo, y sumen los números, y ustedes obtienen exactamente lo que Dios dijo, que era la marca de la bestia, 666. Ven, vicaribs fili. Miren, yo he estado en Roma, yo he estado en el Vaticano, y tiene la corona triple. Jurisdicción del infierno, cielo y purgatorio. Ven, he visto la corona, he visto la túnica, he visto ahí mismo. De hecho, un jueves por la tarde, a las tres, yo me iba a encontrar con el último papa que estaba allí, el varón Von Bloomberg. Tenía la, y él dijo, mire, cuando usted vaya, hermano Branham, lo primero que usted tiene que hacer es postrarse sobre su rodilla derecha y besar ese anillo. Yo dije, eso nunca, eso nunca, sencillamente olvídelo. Yo dije, yo doy, yo no tengo nada en contra del hombre, él es un... Pero yo dije, hay una cosa, yo le respetaré a un hombre, su título, si eres reverendo, eso está bien, un obispo, anciano, doctor, lo que sea. Yo con gusto saludaré a un hombre, pero adorar a un hombre, yo debo mi homenaje a un solo hombre, Jesucristo. Ese es el único hombre ante el cual yo me postraría, postraría. Yo dije, sencillamente, olvídelo, cancélelo. Yo no lo aceptaría. Y así que yo, después de regresar a casa, me di cuenta que hubo otro gran americano que canceló eso también, Teddy Roosevelt. Él lo canceló debido a... ¿Recuerdan eso en la historia? Que él rehusó ver al papa porque él tenía que besar su anillo o ellos lo tienen también en un dedo pulgar del pie. Ustedes saben, así que... Oh, no, no, eso nunca. Así que entonces, sin embargo, miren, así como Balaam, luego nos dimos cuenta anoche allá, miren, primero aquí, antes de que dejemos esto aquí, ellos consolidaron la iglesia y se casaron. Tomaron algunas ideas paganas e ídolos paganos que estaban en la iglesia, el Dios de Júpiter, el Dios del Sol, el Dios de Marte, el Dios de Venus y todos esos ídolos de dioses. Y él los sacó todos de las iglesias paganas y subió a Pablo, a Pedro, a la Virgen María, a todos esos, y dijo, aquí está tu vicario, porque Jesús le dijo a Pedro, yo te doy las llaves, y él es un sucesor apostólico. Esa todavía es doctrina católica hasta este día. Y ellos pusieron ídolos. ¿Y qué hicieron ellos? Introdujeron la adoración de ídolos al cristianismo, el así llamado cristianismo, no el cristianismo verdadero, porque el pequeño grupo de los de Pentecostés, miren, recuerden, yo no digo, yo no dije bautistas, metodistas, prefeterianos, ellos están en todos. Yo no me refiero a ellos, sino al verdadero y genuino artículo de Dios que fue Pentecostés, fue, es, y siempre será. Ahí es en donde la iglesia empezó allí mismo con el poder de Pentecostés. Miren, ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Brana? Yo les pido que tomen los libros de la historia y miren a través del curso del tiempo hasta aquí y dense cuenta si cada uno de esos genuinos y verdaderos hijos de Dios no se aferraron a esa bendición pentecostal. Hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, tenían señales y prodigios, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hicieron los apóstoles, ellos también lo hicieron por toda la trayectoria. Esa es la razón de que allí, al leer la historia, yo escogí a Pablo, y a Ireneo, y a San Martín, a Colombo, todos esos hombres hasta llegar a esta edad aquí. Señales y prodigios les seguían. Oh, él dijo que el micrófono estaba teniendo un poco de, ¿está mejor eso? Muy bien. No. Ellos están meneando sus cabezas, mostrando que ellos no pueden oír nada. Bill, muy bien. ¿Pueden ustedes? Es. Miren, ¿me oyen ahora? Ahora, ¿cómo está eso? ¿Está mejor eso? Eso está. Todos dicen muy bien. Bill y Paul, esa es una marca contra ti. Muy bien. Está bien. Miren, aquí entonces, en esta edad, cuando él hizo esa gran cosa y estableció aquí a ese hombre como un obispo universal sobre todas las iglesias, le dio bastante dinero y demás, y les prometió, y sí unió a la iglesia y al Estado, y permitió que la iglesia controlara al Estado. Lo hicieron un gran hombre. Así que allí está exactamente lo que Constantino hizo. Es la mismísima cosa que encontramos en esta otra iglesia, que dijo Dios que en los días de Elías, ellos toleraron que esa mujer Jezabel subyugara a sus hijos. Eso aconteció en la edad de los oscurantismo. Y miren dónde está Pentecostés ahora. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Lo oscureció totalmente! Y por casi mil años, eso, como desde el año 500 hasta el 1500, justo eso es del 606 hasta el 1530, mejor dicho, 1520. Son los números exactos, pero fueron casi exactamente mil años. Ellos van a persecuciones sangrientas. Lea la historia. Miren, un católico les dirá que la iglesia cristiana, que ellos eran la iglesia cristiana. Ellos sí son la iglesia cristiana denominacional. Pero los verdaderos de Pentecostés fueron excluidos, matados y asesinados, y se les sentenció a muerte por los papas y los obispos y todos los demás, sangrienta a más no poder. Miren, algún día eso me va a costar mi vida, ¿ven? Por decir eso. Pero esa es una cosa segura. Yo sé para dónde voy. Y yo, yo nunca. Solo sigue goteando con sangre. Pero ahora está llegando la hora, la cual ustedes ven, según lo que está aconteciendo en la nación, que no falta mucho. Nunca se retracten de eso. Eso es la verdad. Quédese con ello. Mezclen su sangre con muellos en aquel día. Miren, ustedes ven lo que aconteció aquí. Y luego aquí entró la doctrina de Jezabel. Jezabel fue una mujer, una pagana que, acá, hizo la misma cosa que hizo Constantino. Bueno, se casó con esa mujer para poder fortalecer su reino e introdujo idolatría a Israel, exactamente como lo hizo Constantino allá. Y el Pentecostés casi había desaparecido completamente. Miren, Dios levantó a Martí Lutero. Quiero que se fijen cómo es que se sofoca aquí. Y casi se desvanece completamente. Luego apenas empieza a salir aquí y baja de nuevo hasta aquí. Ven, y yo más o menos marqué a lo largo de eso, porque es una gran lección para el domingo en la noche, si es la voluntad del Señor. Ahora, miren, yo creo que ya llegamos a donde deberíamos estar. Miren, aquí mismo es la edad del oscurantismo. Aquí, del 1500, mejor dicho, del 606 al 1520. Aquí mismo, voy a escribir esto aquí para que ustedes, 606 al 1520. Esa es la edad del oscurantismo. Esta iglesia aquí, la edad del oscurantismo. Miren, esta iglesia a la que estamos llegando ahora es la iglesia luterana. Miren, casi todos ellos, allá en el pasado, esas personas murieron en la... Esos hombres como Ireneo y Martín y Colombo y los demás se desvanecieron. Y miren, tomen ustedes a cualquiera que quieran. Escudriñen cualquier historia que deseen. Si es una historia auténtica. Y cuando ellos les digan que San Patricio era católico, ellos no saben de lo que están hablando. San Patricio protestó contra la iglesia católica y nunca fue a Roma y rechazó firmemente su doctrina. Eso es exactamente correcto. Vayan al norte de Inglaterra, o mejor dicho, a Irlanda, hoy en día, y verán la misma cosa. San Patricio fue un hombre de Dios. Pero San Patricio, cuando se dijo allí que él, él ahuyentó todas las víboras de Irlanda, esa era una leyenda. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído y oído que Guillermo Tell derribó de un disparo de flecha una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo? Esa es una leyenda católica. Ni una sola palabra de eso fue verdad. Yo estuve allí mismo donde se supone que aconteció. Está escrito allá, una leyenda no es verdad. En Suiza, Billy y yo estábamos sentados allá junto al lago Lucerna, donde él hizo las cosas. Él le disparó a un hombre. Eso es verdad. Pero no derribó de un disparo una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo. Solo es una leyenda, supersticiones y cosas. Nunca fue así. Ellos no tienen allí ningún registro de eso, en el lugar que aconteció, o de alguna cosa así, de que ellos lo hayan hecho. Y realmente lo descubren allá y dicen que es leyenda. Miren, pero en esto, y realmente no hay historia que diga que lo hizo. Así que ahora aquí, en la edad de la iglesia, allí es donde casi se desvaneció completamente, dejando totalmente de existir. Miren, en esta otra edad viene la edad de la Reforma. Miren, estas cosas aquí, después de casi mil años de oscuridad y tinieblas y desvanecimiento y demás de esa manera, la iglesia como que perdió de vista a Ireneo. Él era un gran hombre, un hombre piadoso. También lo fueron muchos, centenares de esos preciosos santos, que dieron la sangre de sus vidas tan voluntariamente como podían, parados en aquella arena. Ven, por la causa de Cristo, por el bautismo en el nombre de Jesucristo, por hablar en lenguas, por la resurrección de Jesucristo viviendo en la vida, y por su divina presencia estando allí, mientras que la gente que se llamaba a sí misma cristiana los estaba persiguiendo. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Es una legión demoníaca de yo no sé qué, que merece el infierno, que surgen de esa manera, y que ellos mismos se forman, y ellos mismos se hacen. Se dice profetiza, una intérprete divina de la palabra. Nadie la conoce sino ellos. Se dice, pero es una mentirosa. ¿Ven? Pero al mismo tiempo tiene a su ángel allí con la verdad. La verdad siempre regresará a esto. ¿Ven? Siempre regresa al original, porque Dios nunca cambia de eso. Miren. Y también nos dimos cuenta anoche, antes de que dejemos esto, para que quede establecido en su corazón, que no solo hicieron en el tipo Jezabel, ella tenía una hija. ¿Recuerdan eso? En Apocalipsis 13, dice que esa iglesia apóstata, Roma, tenía hijas. Ella era madre de rameras. ¿Es verdad eso? Jezabel tenía una hija. ¿Y qué es lo que hizo Jezabel con su hija? ¿Ven todas esas cosas? Que son tipos y sombras. Jezabel se encargó de que su hija se casara con Joram, que era el hijo de Josafat en Judea. Israel estaba dividido en ese tiempo de esta manera. Aquí está Jerusalén aquí, y aquí está Judea aquí. Bueno, Acab estaba aquí, y Joram estaba aquí. Muy bien. Jezabel tenía esto conquistado. Todo Israel había aceptado ídolos. Entonces, todos excepto Elías y aquel grupito fiel. Muy bien. Miren, en este otro lado estaba Joram sobre Judá. Y cuando ella tuvo el bebé por medio de Acab, ella tomó a esta muchacha y la casó con el hijo de Joram, o mejor dicho, con el hijo de Josafat, el cual era Joram, e introdujo idolatría en Judá. Y edificó altares paganos en Jerusalén. Eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica. Ella introdujo su doctrina de denominación y todo lo demás, y eliminó al Espíritu Santo de la iglesia aquí, por medio de su hija luterana, metodista, bautista, pentecostal, y todas las demás. Eso es exactamente lo que ella hizo. La Biblia dice, ella es madre de rameras. Miren, solo mire usted a través de las escrituras. Si usted ve alguna cosa diferente que eso en la escritura, y la historia coincidiendo exactamente en los mismos puntos, venga usted a mí y dígame como caballero, ve, eso es correcto, pero no está allí. Esas denominaciones son las cosas más venenosas que hayamos tenido en el protestantismo, tratando de hacer que el hombre gobierne a la iglesia, otra imagen como a la que se sentó en aquel trono, el obispo principal, los superintendentes generales pentecostales. Bueno, mire, déjeme ver cuál es la doctrina de él. Oh, bautizó él en el nombre de Jesús. Él no puede entrar en esto. No, señor. Hermano, usted rechácelo. Ellos también lo tienen que rechazar. Yo quiero que entiendan que ninguno de ustedes vaya a esa reunión allá. Opónganse a eso. No importa cuán enfermos estén ustedes, manténgase alejados. No importa qué esté haciendo Dios. Si ustedes no están mirando por nuestros anteojos, bueno, ustedes no están viendo en lo absoluto. Así que una imagen a la bestia y la imagen tenía vida para hablar. Eso es exactamente correcto. Si ustedes no piensan que habla, solo provoquenla un poquito una vez. Sí, ustedes seguro se meterán en problemas. Yo recuerdo que en Tulsa, Oklahoma, yo estaba, oh, yo me estaba metiendo en un lío tremendo allí. Esas iluminaciones se empezaron a mover allí alrededor. Y yo estaba sentado en el edificio un día y vi una visión. Vi un pequeño, un gatito bonito. Y él estaba acostado en una almohada de seda. Y él era un gatito de lo más bonito. Y yo me encaminé hacia allá. Y yo le temo a un gato. Y llegué allí y empecé a acariciarlo. Y él estaba haciendo prrr, prrr. Ustedes saben cómo hacen ese ruido raro. Ustedes saben. Y yo le estaba acariciando. Yo dije, gatito bonito. Y él hacía prrr, muy dulcemente. Ustedes saben. Y yo miré que por detrás de su almohada decía, gatito pentecostal. Bueno, pensé yo, mira, no es eso extraño. Y yo dije, esta tiene que ser una visión. Y algo dijo, mientras tú acaricies su pelaje en esa dirección, todo estará muy bien. Pero ahora, si tú quieres ver de qué está hecho, acaricia su pelaje en dirección contraria. ¿Ven? Entonces, cuando yo acaricié su pelaje en dirección contraria, esos ojos verdes se le resaltaron. Y él era un monstruo parado allí, escupiéndome tanto como podía. Ven, solo acaricien su pelaje un poquito en dirección contraria. Díganle que su bautismo en Padre, Hijo y Espíritu Santo proviene del diablo y proviene de la iglesia católica. Y observen qué le sucede a él. Ven, su pelaje se le eriza. Yo fui y le dije al hermano Jin y a ellos allá en, a todos, al hermano Lío y a los demás. Les dije, en verdad, tuve una visión de la realidad de las denominaciones pentecostales. Ahora, el capítulo 3, vamos. Primeramente, Sardis es una iglesia muerta. Está muerta porque fue matada durante ese tiempo. Solo había una pequeña porción de vida. Nos vamos a dar cuenta en unos cuatro momentos lo que era. Solo una pequeña porción. Esta edad de Sardis fue del 1520 al 1750. Y la estrella o el ángel de la estrella que estaba en su mano, el cual era el ángel o el mensajero de esa edad de la iglesia. ¿Entienden eso claramente? Que la estrella era un ángel y que un ángel es un mensajero para esa edad. Muy bien. Muy bien. Ahora hemos terminado con el concilio de Nicea. Ella murió allí y todo llegó a poder y gloria. La iglesia y el Estado se unieron. ¿Y puede alguien recordar que dijo la lección anoche que pensaban muchas de esas personas? Que el milenio estaba aconteciendo. Y todas las... Estaban introduciendo el milenio sin la venida de Cristo. ¿Ven? La venida de Cristo es lo que promulga el milenio en primer lugar. Y en aquellos días, ellos tenían, si ustedes toman la historia, ustedes se dan cuenta de que ellos tuvieron falsos Jesús que se levantaron y todo lo demás. ¿Ven? Y ellos aún pensaron que el Papa era Jesús, llamándolo un vicario que significa el lugar del Hijo de Dios. Sí. Era como un gran Dios santo sentado allí. Permítanme decirles algo. La Biblia dice que cuando Jesús venga, antes de que Él venga, se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos Jesús. Eso es correcto. Mirad aquí. Pero permítanme dejar esto dentro de sus corazones. Jesús nunca va a poner un pie sobre esta tierra hasta que la iglesia haya sido raptada y se haya ido. Miren, mantengan eso en mente, porque habrá falsos Cristos que se levantarán. Pero Jesús no estará aquí en la tierra, porque la trompeta suena y Él nunca viene. Nosotros le encontramos a Él en el aire. La iglesia ya se ha ido. Y luego, cuando Jesús aparezca, será cuando Él regresa. Los gentiles lo van a encontrar a Él en el aire. ¿Es escritura de eso? ¿Ven? Ellos lo van a encontrar a Él en el aire. Y entonces nosotros subimos y Jesús no pone sus pies sobre la tierra hasta que la iglesia haya sido raptada y llevada al hogar y la cena de las bodas haya terminado en el cielo. Luego Él regresa por el remanente judío. Así que, miren, había terminado el concilio de Nicea. La iglesia había estado bajo el reinado papal por casi mil años. Ellos habían matado a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Eso es correcto. O uno se sometía a eso, o uno era matado. Así como Jezabel le hizo a Israel. El Espíritu Santo había dejado solamente a unos pocos durante esta edad, como Elías y al remanente de Israel, que no había doblado su rodilla a los baales. Si ustedes quieren leer eso allí, está en Primera de Reyes el capítulo 19 y el versículo 18, cuando Elías estaba parado allá en la cueva, y él dijo, Señor, ellos, ellos han matado a todos tus profetas, ellos han hecho todo, y yo, yo estoy solo, y yo soy el único que ha escapado. Pero Dios le dijo que él todavía tenía varios centenares que no habían doblado su rodilla a baal allá entre el laico. Y así que, ahora empezaremos con Sardis, la mismísima palabra Sardis, el versículo 1, la palabra Sardis, en términos del inglés, significa, si ustedes lo quieren buscar, significa, la que escapó. La verdadera iglesia Sardis fue, la que escapó. Eso es lo que Sardis significa. Muy bien, la que escapó. Miren, ven, y la que escapó. Ahora vamos a empezar en el versículo 1. La vamos a llamar la edad de la reforma. Y es una cosa muy apropiada para esa reforma, si así la llamáramos. Porque es, la reforma fue los que escaparon, que salieron y escaparon de eso. Ahora, tomemos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren, el saludo. Miren, los siete espíritus son los siete espíritus y las siete estrellas. Los espíritus eran los ángeles que fueron a las estrellas, los cuales eran mensajeros. Siete espíritus. En siete ocasiones diferentes, el Espíritu Santo ungía un mensajero, el cual era una estrella en su día, un espíritu, es eterno. Y la estrella fue hecha con el propósito de reflejar luz en la oscuridad de esas edades de la iglesia en donde candeleros y estrellas están representados. El ángel, el espíritu, era el que iba a la estrella y reflejaba la luz del Espíritu Santo por medio de esa estrella a esa edad de la iglesia. Si por casualidad ustedes se preguntan quiénes son los siete espíritus, son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia. ¿Ven? Miren, y cada vez que la estrella llegaba a la escena, el Espíritu Santo descendía y ungía a esa estrella y la mantenía exactamente como fue la primera. Miren, permítanme, permítanme confirmarles eso. Pablo dijo, si ustedes quieren saber qué clase de estrella era, porque recuerden, Satanás también es una estrella. La estrella de la mañana. Ahora, fíjense, Pablo dijo, ¿creen ustedes que él era la estrella para la iglesia de Éfeso? Miren, él dijo, si ustedes quieren saber si es verdad o no, en Gálatas 1.8, Pablo dijo, hablando allí de que después que llegara el tiempo de los lobos rapaces y demás, él dijo, si un ángel descendiera del cielo y os enseñare otro evangelio. Miren, ustedes saben que ese hombre iba a venir, que parecería un ángel, un gran vicario. Él dijo, no importa quién sea, si cualquier ángel o cualquiera llegare alguna vez y enseñare otra cosa diferente a este evangelio que les hemos enseñado sea anatema. ¿Es correcto eso? Pablo fue el que los constriñó a que fueran rebautizados si no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Vengan y sean bautizados otra vez con el fin de recibir el Espíritu Santo. Hechos 19.5 Él también fue el que puso las manos sobre la gente y estableció los dones y puso a la iglesia en orden tocante a obrar milagros en sanidad divina en dones de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Es correcto eso? En primera de Corintios 12 ustedes ven lo que Pablo dijo en primera de Corintios 12 lo encontrarán Él puso en la iglesia Dios puso en la iglesia esos grandes dones y Pablo los puso en orden y los puso en orden para que ellos pudieran obrar para la gloria de Dios. Pablo dijo eso entonces si cualquier hombre no importa a qué denominación pertenezca le intenta decir a ustedes que los días de hablar en lenguas e interpretación de lenguas sanidad divina y milagros y el testigo del Espíritu Santo como el bautismo sea anatema porque el mismo Espíritu que estuvo sobre Pablo será el mismo Espíritu que fue enviado a la siguiente edad de la iglesia el mismo a la siguiente edad de la iglesia y el mismo por toda la trayectoria hasta el final de la edad de la iglesia el mismo Espíritu el Espíritu Santo ¿creen eso? si ustedes se fijan en esto es como está escrito aquí el escritor supueso miren los siete Espíritus fíjense bien E mayúscula Espíritu Santo únicamente uno de ellos el mismo Espíritu Santo viniendo siete veces a todas las siete edades de la iglesia llevando la misma luz ¿lo entienden ahora? por siete edades de la iglesia siete veces ese Espíritu Santo llevaría este mismo mensaje y fue declarado una maldición a cualquiera que lo cambiara miren vean si eso cuadra con la revelación de toda la cosa él dijo cualquiera que quitare o añadiere Dios quitará su parte del libro de la vida entonces eso incluye toda la cosa así que no hay lugar para que usted brinque o se meta forzadamente a cualquier otro lugar ven porque eso es eso es lo que Dios dijo eso es lo que el Espíritu dijo y eso es lo que las iglesias dijeron miren si usted trata de meter a fuerza cualquier otra clase de doctrina aparte de lo que Pablo enseñó está incorrecto la Biblia está correcta su vida Jesús dijo yo quitaré su parte del libro de la vida miren ustedes dirán que parte del libro de la vida hay mucha gente que tiene su nombre en el libro de la vida que con seguridad va a fallar ustedes saben eso verdad recuerdan esa enseñanza de la otra noche la captaron quizás repasemos eso todavía no suena bien no parece estar bien ven Judas Iscariote era el hijo de Satanás él era un demonio manifestado en carne la Biblia dice que lo era la Biblia dice él nació siendo el hijo de perdición fíjense en esto un momento miren en esta estaba Jesús aquí en esta otra estaba el ladrón a su derecha aquí en esta otra estaba uno a su izquierda miren cuando Jesús era el hijo de Dios es correcto eso miren algunas personas solo ven tres cruces pero había cuatro cuatro cruces miren que es una cruz es un árbol es correcto eso la Biblia dice maldito todo el que es colgado en un madero él fue hecho una maldición por nosotros él fue colgado en un madero había sido cortado pero era un árbol es eso correcto muy bien aquí abajo al pie del monte estaba otro Judas él mismo se colgó en un árbol psicómoro es correcto eso miren aquí está el hijo de Dios vino del cielo regresó al cielo llevando con él al pecador arrepentido aquí está el hijo de perdición vino del infierno regresó al infierno llevando con él si tú eres al pecador que no se arrepintió ven el pecador que no se arrepintió si tú eres el hijo de Dios sálvate a ti mismo y a nosotros ven este dijo nosotros hemos estaba predicando ese predicador del evangelio nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos más este ningún mal hizo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ojo quien era ese algo tomamos un poquito de ellos anoche o la noche anterior este es el Abel de Dios aquí está el Caín del diablo así como Caín mató a Abel en el altar Judas mató a Jesús en el altar eso es correcto el humo el humo se levanta desde el pasado allá en el Edén y se asienta aquí otra vez eso es exactamente correcto oh ese antiguo camino es glorioso ese bendito y antiguo camino está lleno de gloria miren ahora encontramos aquí discúlpenme en esta iglesia de Sardis al ángel él dijo los siete espíritus el que tiene los siete espíritus escribe el ángel de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y miren cuántos saben que Dios es un solo espíritu seguro Dios el Espíritu Santo Dios Padre el Espíritu Santo todo es la misma persona porque María concibió por el Espíritu Santo miren él pero Dios usó ese espíritu Santo en siete luces evangélicas diferentes para la iglesia en siete edades de la iglesia ¿lo entienden? siete edades de la iglesia ahora usted dice Dios no hace eso oh si lo hace hermano miren él usó el espíritu de Elías y cuando Eliseo se fue cuando Eliseo se fue Eliseo recibió una doble porción de él y cuando Eliseo se enfermó y murió entonces regresó otra vez en Juan el Bautista la misma cosa lo hizo que se comportara exactamente como Elías viviendo en el desierto y todo lo demás es correcto eso y predijo que vendría otra vez en el último día ven Dios usa el espíritu vez tras vez y Jesús quien estaba ungido con el Espíritu Santo anduvo haciendo el bien es correcto eso y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesús regresó a estar dentro de la iglesia en el día de Pentecostés regresó dentro de la siguiente edad la siguiente edad la siguiente edad y que es eso el mismo y único Espíritu Santo oh no lo ven Dios sobre nosotros en el Padre Dios con nosotros en el Hijo Dios en nosotros en el Espíritu Santo son tres oficios y no tres dioses ven esos tres títulos Padre Hijo y Espíritu Santo le pertenecen a un solo nombre Jesucristo muy bien miren fíjense bien ahora mientras continuamos los siete espíritus dice el que tiene en otras palabras tiene a sus mensajeros los mensajeros que serán ungidos con el Espíritu Santo con este mismo Espíritu Santo con el que fue ungido Pablo el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y el séptimo todos ellos están en su diestra obteniendo su poder y su luz de su diestra miren él ascendió a lo alto y Felipe dijo cuando él estaba muriendo o mejor dicho Esteban dijo veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios eso no significa que Dios tiene una enorme mano derecha y que él está sentado en ella sino que diestra significa la mano derecha de poder y autoridad ese cuerpo que Dios crió no permitiré que mi santo vea corrupción ni dejaré su alma en el seol sino que lo resucitó y lo puso en lugar del espíritu en el altar observen cuando ellos lo vieron a él en el altar y tenía el libro en su mano y ninguno en la tierra ni debajo de la tierra ni en cualquier parte no podía ni era digno aún de mirar el libro pero un cordero como inmolado desde la fundación del mundo muy allá en el principio cuando el primero inició este cuerpo redimido vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y él mismo se sentó amén ahí lo tienen esa es la escritura sencillamente es hermoso ven ahora al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono en otras palabras yo recibí al espíritu santo dentro de mi cuerpo yo vencí todas las cosas del mundo a pesar de las tentaciones por medio del espíritu santo y tomé control y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra en mis manos dijo él todo el poder entonces Dios no tiene poder si es que él es otra persona porque la biblia dice que Jesús dijo después de su resurrección toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra en ambos en mi mano y Jesús viene del cielo con millones de millones de sus santos y la biblia dice que los cielos estaban vacíos por media hora entonces donde está esa gran persona Dios ven él está en Cristo seguro y al vencer nosotros por medio del Espíritu Santo como él venció nos sentaremos con él al tomar él el trono terrenal de David para sentarnos y gobernar con él así como él lo hizo allá arriba con poder y autoridad sobre toda la tierra y la la tierra jime esperando la manifestación de los hijos de Dios que sean manifestados los hijos de Dios porque después de todo este mundo no fue dado para que Dios lo controlara fijémonos eso es correcto quien es el Dios de la tierra el hombre ese es su dominio todo todo en la tierra está sujeto al hombre a través del pecado el cayó a través del poder redentor de Cristo el regreso otra vez eso es correcto porque la tierra le pertenece al hombre le fue dada a él y él gobernaba sobre todo y toda la naturaleza jime esperando ese tiempo cuando los hijos de Dios serán manifestados otra vez oh hermanos la manifestación de los hijos de Dios miren vale más que dejemos eso ahora pero los mensajeros están en su diestra esperando a donde quiera que él los envía ellos hablarán la misma cosa porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo oh el Espíritu que estaba en Cristo cuando él se fue él dijo todavía un poco y el mundo cosmos una palabra griega que significa el orden del mundo no de la tierra sino del mundo el orden del mundo no me verán más las denominaciones o lo que sea no me verán más pero vosotros me veréis la iglesia y el creyente porque yo yo eso es correcto pronombre personal yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos lo ven entonces si fue el Espíritu Santo de Cristo que cayó en el día de Pentecostés que hizo esas cosas es el Espíritu Santo de Cristo que ha sido echado fuera aquí el Espíritu Santo de Cristo que todavía se mantuvo firme aquí el Espíritu Santo de Cristo que todavía se mantuvo firme aquí por todo aquí y hasta el fin del mundo el mismo Espíritu Santo que llenó a Pablo con el Espíritu Santo y las cosas que él hizo llenará totalmente a este Ireneo del Espíritu Santo llenará totalmente a Martín del Espíritu Santo y llenará totalmente al resto de ellos del Espíritu Santo y los llenará totalmente ustedes y a mí del Espíritu Santo y es una bendición de Pentecostés de una edad de la iglesia a la otra el alfa y la omega el fin y el principio y todo la raíz y el linaje de David la estrella de la mañana la rosa de Sarón el lirio del valle todo lo demás padre, hijo y Espíritu Santo el que era el que es y que ha de venir el alfa la omega todo todo en todos oh hermanos eso me hace cantar un canto oh quien dices que yo soy dijo Jesús de donde vengo yo conoces a mi padre y cual su nombre es el dijo yo soy alfa y omega del principio hasta el fin yo soy toda la creación y el nombre es Jesús yo soy quien habló en la zarza de fuego con Moisés yo soy el Dios de Abraham la estrella resplandeciente de la mañana eso es correcto yo soy la rosa de Sarón y de donde dijiste que vine yo yo soy toda la creación pero el nombre es Jesús toda la familia en los cielos y en la tierra se ata se ciñe dentro de ese único nombre universal bendito lleno del Espíritu Santo nombrado por el Espíritu Santo hablado por el Espíritu Santo nacido por el Espíritu Santo eso es correcto Dios lo ha dado a toda la familia en el cielo y en la tierra y todo y toda rodilla se doblará a ese nombre y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no que quizás deberíamos ser sino que podamos ser salvos oh yo amo eso sencillamente es bueno muy bien en su diestra ¿se dan cuenta ahora? es una iglesia de pentecostés poder señales prodigios siendo hechos por toda la trayectoria ahora estamos pasamos por la edad del oscurantismo donde ella casi fue completamente sofocada tomemos ahora el versículo 2 oh creo que continuaremos todavía un poquito con el versículo 1 yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto abran allí a la siguiente iglesia y ustedes se darán cuenta mas no has negado mi nombre la siguiente iglesia no has negado mi nombre pero en esta iglesia dice tienes nombre fíjense bien aquí esta iglesia retuvo su nombre esta iglesia retuvo su nombre esta iglesia retuvo su nombre y esta iglesia pasó por una edad de oscurantismo y nada fue dicho al respecto cuando ellos salieron con la vida en este lado los primeros pequeños que escaparon cuando Lutero los sacó tienes un nombre de que vives y estás muerto miren que nombre usaron después de que dejaron de usar el nombre de Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo y no hay tal cosa es una teología muerta muerta díganme es padre un hombre cuantos padres hay aquí levanten su mano a quien de ustedes lo nombraron padre hijos y humanos eso eso es lo que ustedes son no su nombre no es Espíritu Santo eso es lo que Él es Él es el Espíritu Santo el nombre el Espíritu Santo no es un nombre el Espíritu Santo es un título padre hijo y Espíritu Santo así que ven ustedes no tiene fundamento así como no tiene fundamento el oficio eterno del hijo no hay tal cosa como el oficio eterno del hijo un hijo nace de algo lo eterno nunca nació como dije la otra noche no hay tal cosa como un infierno eterno de donde obtuvieron un infierno eterno entonces siempre ha existido un infierno la Biblia dice fue creado para el diablo y sus ángeles si siempre hubiera existido un infierno si siempre va a haber uno tuvo que haber existido uno en el principio y que quien lo usó muy allá en el pasado cuando cuando Él era Él Él Elohim el que existe por sí mismo cuando no había nada más entonces el infierno tuvo que haber estado allí con Él ven el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y todos los inícuos serán lanzados en Él eso es exactamente correcto ellos serán castigados quizás por 100 millones de años por lo que han hecho pero llegará un tiempo cuando ellos tendrán la muerte segunda no quedará nada más de ellos todo lo que tuvo un principio tiene un fin así que cuando recibimos vida eterna estamos recibiendo parte de aquella luz cósmica que estaba muy allá en el pasado antes de que aún hubiera una molécula esa luz de Dios entra en nuestro corazón que nos ilumina que vemos a Jesús la Biblia dice no vemos todas las cosas pero vemos a Jesús ahora Él dijo yo conozco que yo soy el que tiene los siete espíritus que los envía a las siete iglesias yo conozco todas tus obras y todo al respecto pero tienes nombre de que vives y estás muerto miren recuerden la edad de quien era esta edad de Martí Lutero la edad luterana miren ellos fueron condenados en su principio ellos ni siquiera tuvieron que principiar para empezar ellos estaban muertos ellos no tuvieron que morir para empezar ellos estaban muertos ven ellos solo fueron arrebatados miren fíjense en esto ahora leamos el siguiente versículo fíjense bien sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios miren Él está hablando a Lutero ahora todos nosotros admitimos que esta esta fue la edad luterana esa fue la reforma miren que dijo Él saliste con un nombre falso de que vives y estás muerto que hicieron ellos ellos lo pusieron de nuevo en la denominación entonces la olla no le puede decir negra a la sartén no insistas en los católicos ven porque ustedes están de nuevo en eso usando sus mismos credos y nombres y bueno Lutero trajo muchos de los catecismos y todo lo demás que tenía la iglesia católica y Él mismo tomó un nombre ven tienes nombre de que vives pero has salido de esos mil años muertos aquí y todavía estás reteniendo ese nombre tú tienes un nombre recuerdan eso para estar seguro que eso está correcto en las otras iglesias dijo has retenido mi nombre has retenido mi nombre en esta edad ellos lo perdieron y salieron aquí y dijo tienes otro nombre de que vives pero estás muerto oh ustedes metodistas bautistas presbiterianos luteranos y pentecostales arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados ven salgan de esos credos muertos y cosas que pertenecen a una iglesia católica que va a ser consumida y todas sus hijas con ella nadie puede decir que padre hijo y espíritu santo esa clase de y esa cosa ellos le llaman la santa trinidad trinidad yo quiero que alguien aún encuentre la palabra trinidad en la biblia y venga y me diga al respecto solo encuentre la palabra trinidad ni siquiera está allí no hay tal cosa ahora miren están para morir reten eso que tienes lutero los arrebató reten eso porque está para morir tú ellos te meterán de nuevo en eso reten eso está para morir ahora y todavía no te he hallado perfecto delante de dios no es eso hermoso oh hermanos yo amo eso no te he hallado perfecto porque porque ellos solamente estaban justificados lutero predicó justificación uno tenía que ser santificado y luego ser lleno con el espíritu santo y entonces no era su propia perfección ellos fueron perfeccionados por el espíritu santo dentro de ellos no es no es el cristiano el que es perfecto es el perfecto espíritu santo en él ven eso es lo que como dije no es el monte santo es el dios santo en el monte no es la iglesia santa no es la gente santa sino que es el espíritu santo dentro de la iglesia y dentro de la gente esa es la parte santa ven miren no he hallado tus obras perfectas ustedes no han llegado a perfección porque nos damos cuenta ahora que ellos tenían justificación aquí justificación esto es no perdónenme justificación fue aquí bajo lutero y santificación está aquí y aquí está el espíritu santo ven miren esos tres elementos que obraron en esas tres edades de la iglesia eso es lo que se necesita para constituir el nacimiento completo ellos solo fueron concebidos como un pequeño germen en la matriz de la madre correcto el espíritu santo llegando a nacer ahora les quiero preguntar algo cuando un nacimiento natural acontece que es lo primero que sale agua lo siguiente sangre es correcto lo siguiente espíritu correcto que salió del cuerpo de jesús cuando él murió ellos le traspasaron su costado y agua y sangre salieron y en tus manos encomiendo mi espíritu agua sangre espíritu justificados pues por la fe romanos 5 1 tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo justificación santificación hebreos 13 12 y 13 jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta lucas 24 49 pero quedamos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo entonces me seréis testigos en jerusalén judea samaria no cuando usted llega a ser obispo no cuando llega a ser diácono no cuando llega a ser pastor no cuando llega a ser papa sino cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo entonces daréis testimonio usted solo puede dar testimonio de su iglesia y de su credo como una si usted solo es un diácono si usted solo es un pastor si usted solo es un papa o si usted es usted está dando testimonio de un credo pero cuando el espíritu santo viene sobre usted entonces usted da testimonio de él y las obras que él hizo usted también las hace porque su vida está dentro de usted oh oh hermanos hermanos me gusta eso sí señor oh yo recibo más de ello aquí arriba creo yo que ustedes que están allí yo me siento bien con ello las cosas que están para morir reténlas ahora él dice aquí ahora en el versículo 3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído me gusta eso y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti retén tu justificación quédate con ella no permitas que esa gente te quite eso también aquello que tú has recibido has oído ellos leyeron la misma biblia que nosotros leemos ven pero ellos sencillamente no la aceptaron toda porque no fue revelada a ellos no era para su edad esa es la razón de que ellos van a resucitar en la resurrección ellos anduvieron en la luz en la que ellos tenían para andar así que ellos van a resucitar miren yo he ido a mucha gente pentecostal que predica el bautismo decir esos luteranos y demás no van a resucitar oh sí ustedes conocen la pequeña historia acerca del doctor Aguirre allá en el seminario yo le dije él dijo que somos nosotros yo dije ustedes saben ellos edificaron ese gran seminario luterano betania betania en minneapolis y él dijo bueno que tenemos nosotros luteranos yo dije bueno le diré yo creo que ustedes tienen a cristo y él dijo bueno queremos queremos el espíritu santo él dijo cree usted que lo tenemos yo dije potencialmente y yo dije ustedes están creyendo hacia él él dijo bueno que quiere decir usted miren ellos tienen allí miles de acres y que si los estudiantes no pueden no pueden pagar sus estudios ellos le permiten pagarlos trabajando y cultivando maíz yo dije bueno había mesas grandes me dieron una cena al estilo buffet allá en ese gran seminario yo son buenos hombres el doctor Iguery estaba sentado allí y el hermano Jack Moore aquí porque yo lo senté cerca de mí por si acaso él empezaba a hablar con palabras grandes que yo no sabía iba a golpear allá con mi pierna para saber lo que decía él ven ustedes así que entonces yo dije él se sentó al lado mío y él dijo bueno lo que nosotros queremos hacer es enterarnos de algo aquí dijo tenemos hambre por Dios y dijo leímos un libro sobre los pentecostales los dones y dijo fuimos un grupo de nosotros los hermanos abordamos el avión y fuimos a California y conocimos al hombre que escribió el libro y yo lo conozco él dijo a nosotros nos gustaría ver algunos de los dones en operación él dijo yo no tengo ninguno de ellos dijo yo solo escribía cerca de ellos ven él dijo y dijo y entonces desde que fuimos allá y vimos esto tenemos hambre queremos a Dios y yo dije bueno en una ocasión un hombre salió ustedes saben hablando allí en sus propios términos ven un hombre salió y haró un campo muy grande y él le sacó todas las raíces y todo y luego él sembró maíz cada mañana él iba a la puerta y miraba hacia afuera para ver si él tenía algo de maíz y cuando menos pensó una mañana habían brotado dos hojitas cualquiera que ha sembrado maíz donde está George Wright y ellos Roy Slaughter y ellos ustedes saben esas dos hojitas que brotan oh dijo él alabado sea Dios por mi campo de maíz yo dije tenía él un campo de maíz él dijo bueno en cierta manera yo dije potencialmente sí yo dije esos eran ustedes luteranos en la primera reforma produciendo esa pequeña hoja ve bueno dije yo con el tiempo ese maíz creció yo no le dije acerca de los rastrojos ve yo solo le hice saber que el maíz creció así que yo dije el maíz creció y después de un tiempo produjo una borla y esa borla miró hacia abajo a la hoja y dijo ja 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 ustedes no tienen nada luteranos formales ve dijo yo soy el yo yo soy el reproductor el gran tiempo misionero el viento sopló y la pequeña borla se cayó y cayó abajo ese fue wesley santificación ve esa fue la edad misionera más grande que hemos tenido la iglesia wesleyana durante el tiempo de wesley aún supera a esta edad la edad de la iglesia wesleyana fue una edad misionera y se esparció que hizo lo esparció ven a una naturaleza da testimonio de estos tres ahí mismo la naturaleza misma Dios en el principio la hizo de modo que fuera de esa manera ustedes ni siquiera tienen que tener la biblia ustedes pueden mirar la naturaleza y ver en donde están ustedes ven y luego luego después de un tiempo cayó allá y que produjo produjo una mazorca de maíz tenía granos en ella ese era el grupo pentecostal miren el grupo pentecostal era la misma clase de grupo que era aquí en el principio en el principio aquí tenía dos hojas de maíz lutero aquí él tenía la borla wesley y aquí al fin él tenía el grano de maíz exactamente como lo era aquí en el principio la misma cosa bueno miren que era esto aquí él dijo bueno miren dijeron los pentecostales yo no los necesito a ustedes metodistas ni a ustedes luteranos pero después de todo la misma vida que estaba en las dos hojitas ayudó a producir la borla y la vida que estaba en la borla produjo el maíz así que ven ustedes todo es el programa de dios ellos tenían el espíritu santo potencialmente también lo tenía wesley pero después de todo la misma vida que estaba en las dos hojitas ayudó a producir la borla y la vida que estaba en la borla produjo el maíz así que ven ustedes todo es el programa de dios ellos tenían el espíritu santo potencialmente también lo tenía wesley bajo santificación pero hoy en día trajo de nuevo el hablar en lenguas y la restauración del principio aquí el mismo espíritu santo ven ustedes el verdadero amén si muy bien reten lo que has oído no sea que muera ahora el versículo 4 yo creo que es pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas miren no formen una denominación de eso no queremos hacer eso no yo he yo leí el versículo equivocado lo hice o no lo hice si si eso es correcto si muy bien si en sardis que no han manchado sus vestiduras había unos pocos de ellos que todavía no se inclinaban a esa cosa y ellos mismos se mantuvieron puros y limpios el antiguo rastro desde allá en el pasado hasta pentecostés de los que estaban llenos del espíritu muchos de ellos en la edad de lutero se empezaron a denominar que hicieron ellos empezaron de nuevo como dice la biblia actuando como la mamá de ellos regresaron de nuevo y empezaron su denominación pero unos pocos de ellos se pararon firmes y dijeron que no lo harían ellos se mantuvieron firmes por dios dijeron que el dijo bueno muy bien tienes unas pocas personas y son dignas de andar delante de mí en vestiduras blancas no formen una denominación miren no reciban la doctrina nicolaita no empiecen otra vez su denominación sino manténganse libres en dios permitan que el espíritu santo los guíe mientras ustedes sigan adelante todavía quedan unos pocos ahora el versículo 5 creo que es el que tiene oído oiga veamos ahora el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles ahora unas pocas personas quedaron muy pocos solo un pequeño remanente que no tomó no fue controlado por la doctrina católica muy bien miren vamos a hablar de la reforma me gustaría dejé los datos de la historia de Lutero para poder tomarlo aquí ahora el siguiente versículo dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias dios les está tratando de advertir aquí que se mantengan fuera de ese nicolaísmo manténganse alejados de eso mantengan su vestidura sin mancha de cualquier cosa del mundo que solo se mantuvieran libres en él y él los dirigiría y los guiaría miren ese es el principio miren al decir reforma quiero decir los que escaparon los que se habían escapado aún en la iglesia de Sardis ¿entienden lo que quiero decir? los que todavía habían escapado de esa cosa horrible ahora miren lo repasaremos de nuevo mañana por la noche y lo traeremos hasta aquí a la edad pentecostal y les enseñaré que eso es exactamente miren hay algunas de estas cosas de las cuales hablamos aquí de cómo escapar de eso que tomaremos en la siguiente edad ven las tenemos que tomar para hacer que cuadren si uno no lo hace así entonces uno 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 falla en darle a la gente aclararlo en esa siguiente edad ven ustedes uno se los tiene que presentar a ellos exactamente como la biblia lo presenta aquí ven muy bien miren de los que escaparon es de los que él está hablando esos son estos aquí este pequeño grupo aquí que está viviendo a través de la justificación ahora miren ellos salieron ellos vieron la luz y Lutero regresó justamente fue después de la muerte de Lutero no fue Lutero Lutero nunca formó una organización fue ese grupo después de él Wesley nunca formó una organización fue ese grupo después de él esos antiguos fundadores de Pentecostés nunca formaron una organización fue el grupo después de ellos ese es el que la forma ven es la segunda generación el que la forma el verdadero ángel de luz nunca formará una organización y ustedes se darán cuenta en esta en esta edad pentecostal que es lo que viene al fin de esa organización también ven cuando el Espíritu Santo nos lo revele miren él dijo te queda un poquito de luz solo un poquito ella está para morir está disminuyendo solo es justificación ellos te pueden llevar de aquí para allá tú todavía no has recibido vida porque tú tomaste el nombre equivocado pero tú estás tú estás por lo menos has sido arrebatado ves tú eres tú tú has escapado de la iglesia romana tú has escapado de todo ese dogma y por lo menos has salido hasta allí miren ustedes están leyendo la misma Biblia ahora pero la misma Biblia que enseña del Espíritu Santo él nunca los condenó por lo que ellos tenían solo retengan eso hasta que yo venga ven solo sigan reteniéndolo miren la edad de la iglesia empezó como en 1520 cuando la iglesia católica romana universal estaba en pleno apujeo eso duró hasta el 31 de octubre si ustedes lo están anotando el 31 de octubre de 1570 después de Cristo cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg Alemania y desde ese tiempo la reforma estaba en marcha ¿anotaron esas fechas? permítanme darlas de nuevo para que estén seguros el 31 de octubre de 1570 después de Cristo cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg W I T T E N V E R G Wittenberg Alemania desde esa fecha la reforma se estableció el fuego se empezó a propagar él protestó contra esa iglesia católica parado allí con eso en su mano él dijo dicen que esto es el santo cuerpo de Cristo es una hostia y un poco de vino y zas él lo arrojó al suelo eso es correcto él protestó contra la iglesia católica y la eso empezó el pequeño grupo arrebatado salió en ese entonces muy bien él estaba en marcha pero era más una una pelea por poder político que por la iglesia verdadera y genuina por los principios cristianos ellos solo pelearon por un derecho político para salir de la iglesia y formar otra iglesia ellos nunca se reformaron saliendo de la iglesia católica para traer de nuevo al espíritu santo y poder a la iglesia porque ellos lo negaron ven era una reunión política esa es su ciertamente era apropiado tienes nombre de que vives y estás muerto en otras palabras él solo sacó la denominación protestante eso es todo él sacó una hija de la iglesia sacó de la él sacó una prostituta de la ramera eso es exactamente lo que había acontecido él sacó a atalía de jezabel mire cualquiera que lee de la reforma sabe que eso es así porque él sencillamente unas cuantas de las antiguas reliquias y ordenanzas que y ceremonias él él sencillamente las destruyó pero en cuanto a traer de nuevo al espíritu santo a la iglesia como lo fue aquí él no lo hizo no señor era más una pelea política que una pelea espiritual era la política en vez del espíritu santo él todavía no había entrado a la iglesia oh hermanos él no había regresado él regresa aquí no allá miren era una gran reunión política pero no era por las santas escrituras y el y el espíritu santo era una reunión política en la que él sí se deshizo de algunas de las antiguas reliquias del crucifijo y ave marías y todo eso pero él todavía se trajo con él un catecismo él todavía se trajo eso como se llama servicio de consagración o lo que sea cuando van allá en la mañana de pascua y el pastor les desea una feliz navidad ustedes saben ya no los veré hasta el tiempo de navidad dijo él ustedes saben en un o servicio de confirmación es lo que estoy tratando de decir los llevan allí y los confirman les dan la primera comunión y los confirman no hay tal cosa como confirmar la única confirmación que se menciona en la biblia en la biblia es cuando Dios confirmó su palabra con las señales y prodigios que les seguían esa es la confirmación que necesitamos no la confirmación de pertenecer a una iglesia luterana sino Dios confirmando su palabra en ustedes ayudándoles el señor marcos 16 y confirmando la palabra con las señales que les seguían esa es la confirmación de la iglesia de pentecostés esa es la confirmación Dios mismo confirma que está vivo como un Dios que obra milagros dentro de la iglesia hablando en lenguas interpretando lenguas y haciendo las mismas cosas que ellos hicieron al principio los estoy cansando muy bien miren fíjense ellos no volvieron a traer el avivamiento del Espíritu Santo ellos volvieron a traer una nueva edad de la iglesia ellos volvieron a traer a uno arrebatado a uno que escapó de la jerarquía romana para hacer una jerarquía protestante eso es lo único que hicieron saltaron de la sartén al fuego ven eso eso es correcto exactamente correcto Jezabel solo dio a luz a una hija y miren no piensen que solo estoy diciendo esto para aparentar ser listo yo estoy diciendo esto porque la Biblia así lo dice la Biblia en Apocalipsis 17 dice ella era madre de rameras Jesús dijo aquí así como fue Jezabel así será ella y ella produjo hijas que contaminaron el país que no estaba contaminado miren eso es exactamente lo que el protestantismo le hizo al verdadero espíritu de Dios contaminó la cosa y la puso de nuevo dentro de otra organización lo cual si es la voluntad de Dios el domingo en la mañana yo les quiero mostrar a ustedes que ellos hacen una imagen a la bestia y la bestia era Roma y ellos hicieron una imagen como esa que era una organización oh hermanos espero que eso penetre sus corazones miren ustedes se preguntan por qué he peleado tan duro toda mi vida en contra de la organización yo mismo no lo sabía pero era algo dentro de mí que clamaba yo no lo podía evitar yo me preguntaba siempre me preguntaba por qué es que yo siempre le estaba dando duro a las mujeres de esa manera ven toda mi vida no a las no me refiero a las mujeres verdaderas me refiero a las que se suponen serlo ustedes saben han perdido toda moralidad y todo ustedes saben esa es la clase que yo algo en mí cuando yo era un niñito muy pequeñito allá y veía esas mujeres llegar allá por el camino y ellas sabían que sus esposos estaban allá trabajando y ellas estaban allá a un lado del camino con algún nombre borrachas y las hacían caminar de arriba abajo por el camino para quitarles la borrachera lo suficiente y llevarlas a casa para que prepararan la cena de sus esposos yo decía que ellas no merecían ni que una bala limpia las atravesara eso es correcto yo decía que ellas eran más bajas que los animales para hacer una cosa como esa y yo cuando yo tenía 17 18 años si yo veía una muchacha venir por la calle yo cruzaba al otro lado yo decía esa víbora hedionda y yo hubiera sido un verdadero aborrecedor pero cuando recibía a Dios en mi corazón Dios me hizo saber que Él tiene algunas joyas por allí Él tiene algunas damas verdaderas no todas ellas se contaminan de esa manera gracias a Dios por eso cuando estuve en África cuando estuve en Suiza cuando estuve en Roma me preguntaron esto bueno mire hermano Blana no tienen ustedes en absoluto algunas mujeres decentes en América cada canción que llega aquí dice algo sucio acerca de sus mujeres yo dije esos son los americanos pero nosotros tenemos otro reino en existencia allá ese es el reino de Dios y ellas son damas del todo si lo son la Biblia dice allá en los profetas dice yo creo que es como el capítulo 5 de Isaías no estoy seguro si es en el capítulo 5 o 6 hablando de Bienaventurada es esa hija de Sion que escape en ese día de todas esas cosas como ella andaría por la calle ella tendría sus medias enrolladas para abajo danzaría al caminar contoneándose de esa manera y las cosas que ella haría es exactamente de la manera que lo hacen hoy en día perfectamente usan vestiduras de hombre lo cual es una abominación para Dios vi una sociedad religiosa hace un tiempecito que iba entrando para llevar a cabo alguna clase de fiestecita que ellos tenían casi cada noche y todas esas mujeres iban entrando con esos bombachos o mejor dicho como como les llaman esas cosas no pantaloncitos cortos sino los otros si solo se empuja pedales o esas cosas todas ellas en verdad necesitan que se les empuje un pedal hermano pero eso es con una tabla como así de ancha eso es correcto la cabeza los pies son para que el peatón camine y eso es exactamente lo que ellas necesitan hacer eso es correcto pero usted dice bueno mire yo pienso que es más decente que una mujer use eso que usar una falda Dios dijo es una abominación delante de él que una mujer vista ropa y cuando una mujer se corta su cabello como un hombre Dios quiere que una mujer se mire como una mujer se vista como una mujer se comporte como una mujer y él no quiere que un hombre tenga grandes patillas que le bajen a los lados así ni que parezca que tiene un pato sentado detrás de su cabeza de esa manera él quiere que él se mire como un hombre sí señor hermanos ellos se visten tan femeninamente a tal grado que casi no se sabe a que sexos pertenecen es lamentable esos bikinis y todo que tenemos hoy en día con razón estamos viviendo en el tiempo del fin ya no queda nada más en este mundo sino que Dios derrame su ira sobre él y lo queme eso es todo un justo y santo Dios no pudiera hacer otra cosa ellos han menospreciado la sangre de Jesucristo ellos mismos se han dogmatizado ellos se han metido en una organización y el anciano algún anciano padre santo con su un solterón con su cuello volteado al revés viene y les dice mis hijos benditos eso tiene tanta importancia como si lo dijera una cerda déjenme decirles lo que necesitamos hoy en día es regresar a la Biblia y al Espíritu Santo hermano y al poder del Cristo resucitado entrando en la iglesia cobrando señales y prodigios y milagros amén ese es el evangelio sí sí produjo así que sí eso es correcto sí lo hizo el 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 avivamiento hizo algunas cosas buenas el ese avivamiento pero no produjo al Espíritu Santo ellos no produjeron eso hasta acá en esta edad de la odisea acá en esta edad pentecostal pero sí hizo una cosa ese avivamiento hizo algunas cosas que él dijo miren no permitan que eso muera afírmalo sigue añadiendo a ello ven eso le trajo de nuevo al pueblo la libertad de poseer una Biblia la edad luterana trajo la libertad de poseer una Biblia ellos hicieron su imprenta y le empezaron a dar al mundo la Biblia Dios bendiga a los luteranos por eso sí señor ellos pusieron la Biblia de nuevo en las manos del laico únicamente los sacerdotes la tenían ni siquiera la tenían que mirar porque era lo que el Papa decía y él era el Dios así que lo que él decía eso lo concluía así que ahora el avivamiento luterano lo que ellos querían fortalecer era ahora ustedes tienen la Biblia en sus manos leanla créanla no la pongan en el estante y digan bueno nosotros tenemos una Biblia no les va a hacer ningún bien estando allí hay muchos luteranos en Pentecostés hoy en día que dejan la Biblia por ahí y aceptan lo que otra persona dice acerca de ella hermano lean la palabra escudriñan las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí dijo Jesús a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna eso es lo que se debe hacer lean la palabra miren él dijo retengan eso y no no permitan que eso se les escape y otra cosa que él quería que ellos retuvieran era que les quedaba poca fuerza era el avivamiento luterano la segunda cosa que hizo fue que trajo a luz la doctrina de justificación los católicos no aceptan la justificación es la iglesia católica así como ese sacerdote que ellos lo tuvieron que quitar de la radio aquí hace tiempo él dijo no hay ninguna otra salvación en ningún otro lugar sino en la iglesia católica la salvación está en Cristo no está en la iglesia católica no está en la iglesia protestante la salvación está en Cristo pero los católicos creen a ellos no les importa lo que dice la biblia es lo que la iglesia dice ven y uno no puede hablar con ellos porque no hay manera no hay manera de hablar con ellos a ellos no les importa ellos tienen ellos le hablan respecto a su catecismo o respecto a cualquier cosa como esa pero cuando se trata de la biblia ellos ellos sencillamente desechan eso es lo que la iglesia dice Jesús dijo en este mismísimo libro Jesús mismo dijo si alguno quitara alguna cosa o añadiera alguna cosa a ella él quitará su parte del libro de la vida Jesús dijo que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea veraz el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ¿es correcto eso? oh ahí lo tiene hermano yo soy un creyente en la palabra de Dios eso es correcto y no únicamente esa palabra que Dios habla allí sino que luego yo le pido al Padre Celestial que me dé el Espíritu Santo para confirmar esa palabra para hacer que Cristo viva dentro de mí así que yo sé que tengo vida eterna no porque yo la merezca sino porque me la ha dado su gracia esa es la roca sobre esta roca edificaré mi iglesia dijo él muy bien justificación muy bien la cosa de esto que después de que ellos ya habían producido algo que ellos no lo debían dejar morir y eso era que ellos tenían la Biblia en sus manos otra vez los luteranos hicieron eso y otra cosa era que ellos tenían la doctrina de justificación por fe eso es lo que Lutero enseñó todos saben eso que esa fue su doctrina justi no pueden ver que tan perfecto es eso luego vino Wesley con santificación luego vinieron los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo ven tan perfectamente miren yo tienes unas cuantas cosas mira reténlas y no las dejes morir si no retienes eso vendré pronto como un ladrón y tú volverás a entrar a la denominación otra vez y eso es lo que hicieron exactamente volvieron a entrar regresarás otra vez a los nicolaitas porque volverás a salir como una denominación manténganse firmes sigan leyendo esa Biblia y retengan la justificación y sigan esforzándose a seguir adelante pero hubo un pequeño remanente que salió de allí un pequeño remanente después del primero vino Lutero y luego vino Zwinglio y los demás Calvino y los que siguieron y los demás hasta llegar a Wesley pero hubo un pequeño remanente que salió de allí que enseñaba la santificación y de la santificación salió un pequeño remanente que siguió adelante y entró en el Espíritu Santo ven ese pequeño remanente por toda la trayectoria allí manteniendo eso eso vivo muy bien pero en tercer lugar con eso trajeron con ellos tantas de las formas paganas de doctrina tales como la denominación el bautismo falso miren ellos salieron rociando de esa manera y con Padre Hijo y Espíritu Santo trajeron el catecismo verdaderamente tenían verdaderamente cuadraban con el nombre con la con lo que dijo Jesús aquí tienes nombre de que vives y estás muerto eso es correcto muy bien en cuarto lugar es verdad que la reforma sacó muchas de sus reliquias y y ritos pulidos y todo lo demás pero falló en la iglesia y en la restauración de traer la reforma falló en restaurar de nuevo la enseñanza del evangelio completo con las señales siguiéndole la iglesia luterana nunca tuvo eso nunca lo tuvieron ellos y nunca lo tuvieron en la edad huesleyana solo lo tuvieron al fin de esta edad de la odisea miren cuando entremos en eso entraremos de nuevo en las escrituras y les mostraré exactamente como ellas lo prometieron ellos lo tuvieron no restauraron el avivamiento del espíritu santo ellos si se apartaron de los ídolos y ellos se apartaron de los ídolos eso es verdad ellos quitaron los ídolos de la iglesia María José y y Pedro y Pablo y todos ellos ellos se apartaron de los ídolos pero no se volvieron al Cristo resucitado Lutero los apartó de los ídolos pero entraron más como en una política o a una o a una denominación o a una organización para ellos mismos formar solo otra organización una imagen como la primera y tratar de crecer más que ella por medio de la denominación y ahora todavía están peleando los metodistas todavía quieren que todos los bautistas sean metodistas y todos los luteranos quieren que todos los bautistas y metodistas sean luteranos los pentecostales quieren que todos los bautistas luteranos y todos los demás sean pentecostales ven solo siguen añadiendo a la denominación de ustedes pero ese no es el programa de Dios en primer lugar el programa de Dios para la restauración era volver a atraer aquello que fue desde el principio miren resucitar aquello si este libro se cae al suelo y si tomo otro libro y lo pongo en lugar de él eso no es restauración o resurrección uno tiene que levantar el mismo que se cayó amén así que si la iglesia murió durante la edad del oscurantismo y llegó a ser completamente pagana aquí entonces la restauración la esa es una reforma el reformar pero el ser reformado y el ser nacido de nuevo son dos cosas diferentes ven ellos trajeron de nuevo la reforma reformando apartándose de muchos de sus ídolos y todo lo demás pero nunca trajeron al espíritu santo de nuevo dentro de la iglesia oh bendito sea el nombre del señor hermano hermana lo pueden ver nunca trajeron de nuevo al espíritu santo porque el que realmente trae la verdadera luz del evangelio piensen cuidadosamente ahora el que trae la verdadera luz del evangelio es el ángel de la iglesia aquí al fin y ustedes van a ver eso el domingo miren ellos tendrán luces tras luces y luz cristiana pero cada una de ellas entrará de nuevo en esa organización pero vendrá uno que se parará en contra de ella sí señor y de allí él arrebatará un remanente tan cierto como estoy parado en este púlpito eso es correcto y él se dirigirá directamente de nuevo al principio y yo tomaré las escrituras del antiguo testamento y del nuevo testamento y les probaré que él hará eso el ángel de la iglesia de la odisea eso es correcto se dirigirá directamente de nuevo al original y resucitará de nuevo esta cosa de aquí y la resurrección vendrá en el día de esto aquí eso es correcto pero Lutero arrebató a la iglesia la que escapó la que escapó un solo paso Santi justificación la que escapó él sacó un pie fuera del paganismo eso está bien en la siguiente ocasión sacará fuera dos pies eso es todo así como se fijaron ustedes en la Biblia que había que había agua que salía de la parte de atrás del templo y él dijo que él vio agua hasta las rodillas luego en la siguiente ocasión el agua que vio le llegaba hasta su cintura y la siguiente ocasión subió más arriba de su cabeza pero cuando subió más arriba de su cabeza él tuvo que llegar a un punto en que él podía nadar ven él tuvo que nadar así que estamos llegando ahora a un punto en el que es o nadar o ahogarse eso es todo una de dos los ahogará y los hará que se alejen completamente o los hará entrar así que es o nadar o ahogarse aleluya oh estoy tan contento por el Espíritu Santo ustedes no estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos uno de ellos de cual de ellos no de estos de esos o de esos sino de aquellos estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos aleluya uno de ellos uno de ellos estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos no suena bien eso escuchen ellos estaban reunidos en el aposento alto orando todos en su nombre fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para servicio lo que Él hizo por ellos ese día Él hará lo mismo por ti estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos uno de ellos uno de ellos estoy tan contento estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos aleluya uno de ellos uno de ellos estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos ¿asistieron ellos a los seminarios? no algunos de ellos ni siquiera podían escribir sus propios nombres eso es correcto Pedro no podía la Biblia dice que era un hombre del vulgo y sin letras él y Juan pero ellos les tuvieron que reconocer porque sabían que ellos habían estado con Jesús pueda que no sea gente estudiada ni se jacte de fama mundanal oh bendito sea Dios tengo tantos de esto y lo otro todos ellos recibieron su pentecostés bautizados en el nombre de Jesús y están diciendo ahora por doquiera que su poder todavía es el mismo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos uno de ellos uno de ellos estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos uno de ellos uno de ellos estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos ¿no están contentos de eso? estoy tan contento de ser uno de ellos yo preferiría ser uno de ellos que cualquier otra cosa en el mundo o yo preferiría ser uno de ellos que ser el presidente de los Estados Unidos o ser el rey del mundo, yo si el Señor Jesús llegara aquí y dijera, yo te volveré de nuevo a los 20 años de edad y te haré un superintendente un rey de todo el mundo y te daré 10 mil años de de vida sobre esta tierra y que permanezcas de 20 años de edad nunca estarás ni un día enfermo ni tendrás ni una angustia y todo será gozo y todo y serás el rey de toda la tierra para vivir 10 mil años ¿o preferirías ser uno de ellos y tener que esforzarte como lo estás haciendo? yo diría, estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos después de 10 mil años ¿luego qué? pero esto es eterno ¿cómo vino esto hermano? oh, esto ha sido ha venido por medio de la sangre eso es correcto ha venido desde muy lejos y vino por medio de Dios que se hizo carne y evitó entre nosotros en un pesebre hace mucho yo sé que es la verdad un bebé nació para salvar al hombre de sus pecados Juan lo vio en la ribera el cordero para siempre oh Cristo el crucificado del calvario oh, yo amo a ese hombre de Galilea de Galilea porque él ha hecho tanto por mí él ha perdonado todos mis pecados colocó el Espíritu Santo dentro de mí oh, yo amo yo amo a ese hombre de Galilea la mujer en el pozo todos sus pecados él le dijo él es el mismo ayer hoy y para siempre y como cinco esposos ella tenía en ese entonces le fue perdonado todo pecado y una paz profunda fue puesta dentro de ella ella aclamó vengan a ver a este hombre de Galilea oh, yo amo a ese hombre de Galilea de Galilea porque él ha hecho tanto por mí él ha perdonado todos mis pecados colocó el Espíritu Santo dentro de mí oh, yo amo yo amo a ese hombre de Galilea un publicano fue a orar allá en el templo un día él clamó oh Señor sé misericordioso conmigo él fue perdonado de todo pecado y una paz profunda vino dentro de él él dijo vengan a ver a este hombre de Galilea me gusta eso ustedes no al cojo lo hizo andar al mudo lo hizo hablar ese poder fue hablado con amor sobre el mar al ciego lo hizo ver yo sé que eso solo podría ser la misericordia de ese hombre de Galilea cántenla conmigo oh, yo amo a ese hombre de Galilea de Galilea porque él ha hecho tanto por mí él ha perdonado todos mis pecados colocó el Espíritu Santo dentro de mí oh, yo amo yo amo a ese hombre de Galilea ¿no lo aman? oh hermanos este buen evangelio del Espíritu Santo oh, yo lo amo yo lo amo a él con todo mi corazón y estoy tan contento esta noche de que soy contado con ellos y estamos juntos como hermanos y hermanas bautistas metodistas presbiterianos católicos presbiterianos sean lo que sean Dios nos ha sacado de todas profesiones y condiciones sociales y nos ha traído aquí a este gran compañerismo del Espíritu Santo no pertenecemos a ninguna denominación lo que ellos hagan depende de ellos pero nosotros estamos en un reino místico somos bautizados en el cuerpo místico de Jesucristo por el Espíritu Santo ya sean metodistas bautistas presbiterianos y el que quiera que venga y Jesús dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y ninguno de ellos se perderá y yo los resucitaré en el día postrero oh, hermanos solíamos cantar una alabanza antigua aquí en el altar yo no sé si la podamos cantar o no lugar, lugar sí, hay lugar hay lugar en la fuente para mí ¿les gustan? esas alabanzas antiguas como esa que alguien nos dé un tono alguien que sepa cómo empezarla ¿dónde está nuestra pianista? ¿está ella aquí? ¿o está aquí el hermano Terry? ¿o alguno de ellos? oh, hermanos yo, yo no lo veo a él en ninguna parte lugar, lugar sí, hay lugar hay lugar en la fuente para ti ¿les gustan esas alabanzas antiguas? y a mí también me gusta esta fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó la hermosa sangre que él vertió gloria al salvador gloria al salvador al salvador oh, gloria al cerremos ahora nuestros ojos y cantémosla oh, la hermosa sangre que él vertió gloria gloria al salvador la hermosa sangre que él vertió todas mis manchas ya quitó toda la obra toda la obra consumó gloria al salvador gloria al salvador al salvador gloria al salvador al salvador la hermosa sangre que él vertió gloria al salvador ahora mientras cantamos esta siguiente estrofa estrechen la mano con alguien enfrente de ustedes detrás de ustedes a los lados de ustedes que bueno eres oh mi Jesús por mi moriste en una cruz y me estoy gozando en pura luz gloria gloria al salvador gloria al salvador al salvador gloria al salvador la hermosa la hermosa sangre que él vertió gloria al salvador oh yo amo eso ustedes no gloria al salvador al salvador gloria 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 al salvador Estoy tan contento de que puedo venir a esta fuente tan abundante y dulce, postrando mi pobre alma a los pies del Salvador. Yo recuerdo un día, siendo un joven, como de 18 años de edad, huyendo del Señor. Me fui hacia el oeste. Yo quería, mi papá era un jinete, y yo quería ir allá y amansar los caballos. Había un hambre en mi corazón. Oh, déjenme decirles, yo fui a donde el predicador bautista, él dijo, ponte de pie y solo di, Jesús es el Hijo de Dios, y pondremos tu nombre en el libro. Eso no me satisfizo. A donde quiera que iba alguien, el de los adventistas del séptimo día, lo fui a ver a él, un buen hombre, el hermano Barker, un hermano amable. Él dijo, Billy, ven y acepta el reposo del Señor. Ya lo he aceptado ahora, pero él dijo, el día de reposo. Y yo pensé, oh, qué cosa, todavía no es eso. Ven ustedes, me fui hacia el oeste y pensé, fuimos allá muy lejos esa noche. Estábamos en el encierro, y ustedes saben, uno quitaba la silla de montar y la bolsa para acampar, y la extendía y usaba la silla de montar como almohada. Y yo estaba recostado allá, bajo esos grandes pinos esa noche, y yo estaba trabajando en el turno de día. Y así que los muchachos que trabajaban en el turno de la noche, estaban allá trayendo el ganado. Y había un hombre al que le decían Slim, de Texas. Él tenía una guitarra allí, y él estaba tocando Gloria al Salvador. Y otro hombre allí tenía un peine con un pedazo de papel sobre él, y estaba soplando. Ellos habían estado cantando otros cantos, baladas, vaqueras, y empezaron a cantar esa Gloria al Salvador, hermanos. Me volteé y puse mi cobija sobre mi cabeza así. Miré de nuevo, destapándome. Ustedes saben, y parecía que esas estrellas estaban suspendidas allí, cerca de la copa de esos árboles, y de esas montañas, en ese murmullo perpetuo de los pinos, yo lo podía oír a él decir, Adán, ¿dónde estás tú? Como tres semanas después de eso, yo fui a la ciudad, y todos los muchachos se emborracharon, y yo no bebía, y yo los tenía que llevar a todos a casa. Los amontonaba a todos en el automóvil, de cualquier manera, ellos iban allá, y se disparaban a los dedos de los pies, los unos a los otros, y todo lo demás, y era peligroso para estar sin sufrir daño. Dibujaban una línea recta ahí, y apostaban cinco horas que podían caminar sobre ella, y ellos ni siquiera podían caminar por una acera allá afuera de esa manera, ustedes saben. Y así era después de que recibían su dinero, hasta que les pasaba la borrachera. Y yo estaba allá, y todos estaban bebiendo. Me fui allá al parque, y me senté, pensé, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hace como 35 años, o 35, me supongo, hace 35 años, y me senté allá en el parque Phoenix, era un lugar pequeño en ese entonces, veníamos de allá de Wickenburg. Me senté allí, y una jovencita hispana pasó coqueteando por allí, y yo estaba sentado allí, con ese gran sombrero inclinado hacia atrás. Ella pasó por allí, y dejó caer su pequeño pañuelo. Ustedes saben, yo dije, oiga, se le cayó su pañuelo, yo no estaba interesado. Oí un poco de ruido allá en la calle, y fui para allá, y allí está un muchacho convertido de una de esas caballerizas que hay por allá, con marcas por toda su cara, y las lágrimas corriendo por sus mejillas allí, tocando una guitarra, cantando Gloria al Salvador. Oh, hermanos, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, él se detuvo, y dijo, hermano, usted no sabe lo que eso es, hasta que usted haya recibido a este Cristo maravilloso. Gloria al Salvador. Y yo me bajé el sombrero, y me fui. Oh, hermanos, uno no se puede esconder de él. Vale más que salga y lo confiese. Oh, él es maravilloso. Sí, él lo es. Fue mi Jesús, el que allí murió. Y mis pecados, él perdonó, habita dentro, la hermosa sangre que él vertió. Gloria al Salvador. ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Oh, la hermosa sangre que él vertió! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Oh, qué bueno eres! ¡Oh, mi Jesús! Por mí moriste en una cruz. ¡Oh, y estoy gozando en pura luz! ¡Gloria al Salvador! Ahora, inclinemos nuestros rostros y levantemos nuestras manos ahora. ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Oh, Dios! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Gloria a Dios! Pongámonos de pie. ¡Oh, esperen un momento! Solo esperen. ¡Esperen! sí Padre mire si hay algunos que no saben lo que era eso eso es Pentecostés el Espíritu Santo hablando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar del Evangelio estas señales seguirán a los que creen hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán todas estas cosas de las que Él habla acontecerán estoy tan contento ven al Espíritu Santo venir confirmando esa palabra una luz acéptenlo no no lo duden solo recibanlo y Él lidiará con ustedes como hijos y los elevará no es eso dulce de parte del Espíritu Santo es el Espíritu Santo sobre nosotros yo recuerdo que una ocasión en la Biblia ellos no sabían en qué dirección venía la cosa venía el enemigo y el Espíritu Santo cayó sobre una persona de esa manera y les dijo exactamente a dónde ir y ellos fueron para allá y Dios confundió al otro ejército y los derrotó eso es correcto o todavía vivimos en los días de la Biblia no es así amén siempre mientras que el Espíritu Santo esté allí o pongámonos de pie mientras cantamos de Jesús el nombre invoca recuerden el mensaje búscale con vivo afán dulce hará tu amarga copa tus pesares cesarán suave luz suave luz manantial manantial de esperanza fe y amor sumo bien sumo bien celestial celestial es Jesús el Salvador de Jesús el nombre adora que te sirva de broquel alma débil perturbada hallarás así lo en él alabado sea Dios suave luz suave luz manantial de esperanza fe y amor sumo bien sumo bien celestial celestial es Jesús el Salvador escuchen esta estrofa de Jesús el nombre adora que te sirva de broquel alma débil perturbada hallarás hallarás así lo en él cantémosla otra vez de Jesús el nombre adora que te sirva de broquel alma débil alma débil perturbada hallarás así lo en él inclinemos ahora nuestros rostros suave luz suave luz manantial de esperanza fe y amor subo bien celestial celestial es Jesús el Salvador el Salvador